Bueno, pues empezamos la partidita ¿Dónde vamos compañeros? ¿Dónde vienen los compañeros? ¿Dónde vienen los aviones? ¿Dónde vienen los aviones? Hay gente encima El objetivo principal es pagar los aportes ¿Esto qué es? ¿Dónde vienen los aviones? ¿Dónde vienen los aviones? Voy, voy compañero Gracias por marcar Asegura la posición de esta caja de suministros Venga, me voy a quedar con esta ¿Que no tengo escudos? Sí Abre las cajas, vale Sí, ya se voy Bueno, por lo menos este tío Voy detrás de este tío, que este parece que sabe Caja de suministros halladas A la conciencia de las cajas ¡Vamos! 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 Objetivo actualizado Asegura la posición Sí, asegura la posición Compañero Estamos dentro ¿Y esta armada? No ¿Qué suena, tío? Objetivo principal cumplido Datos de reconocimiento obtenidos Bueno, está haciendo todo el tío Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Hay un fusil de precisión ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien? 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 ¡Alguien! Corre, corre No corre, está fiseo Con esto no corre nada Hay un fusil de precisión No tengo ya, compañero Vamos para arriba Vamos a arriba Que con el francotirador Un cuchillo Vamos, vamos, vamos Veo movimiento Siga de armamento En camino Paquete de ayuda avistado El gas se está acercando Trasladando zona segura Vamos, vamos, vamos ¡Enemigo! Vale. Vale. Veo el dispositivo. Bueno, vámonos. ¡El gas está avanzando! ¡Gatos de reconocimiento obtenidos! ¡Perfecto! ¡Vamos al supermercado! ¡Vamos al supermercado! Asegura la posición de esta caja de suministros. ¡Vamos al supermercado! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! Queda en 67, ¿eh? Contrato actualizado, nuevo objetivo, he encontrado una escopeta. 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 ¡Veo movimiento! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¿Y ahora qué? ¡Estáis perdiendo terreno! Bien, estamos dentro. Ojo a cualquier movimiento. Mira, escudos. Bueno, bueno, pues... ¿Qué es esto? C4 Voy detrás de este... Voy a moverme. ¡Contacto! No, no, no... No, no, no... No, no, no... No. El gas está en camino, marcando nueva zona segura Contrato completado, cajas de suministros localizadas Contacto Estamos dentro Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Aquí campeando como un cabrón Si tengo aquí el francotirador, que no lo he utilizado Joder No tengo más Más larga la mira Voy para allá contigo Vamos a agachar Vamos a agachar en esta mierda de juego Me voy a quedar aquí dentro, eh Porque yo no sé agacharme Vamos a agachar en esta mierda de juego Ahora todo depende de ti A por la victoria El gas está avanzando Aquí hay un vendedor si queréis suministros No la voy a jugar, pero... ¡Un médico! ¡Recogedme! ¡Sistema Trophy desplegado! ¡Coño! ¿Cómo se... Ataque de precisión Ya se en camino La zona segura se ha trasladado 25 activos Seguís en la zona Vamos aquí arriba a ver Que no sabía cómo... Cómo salvarlo, eh Hasta que lo he visto ¡Ay! No he comprado escudos No he comprado escudos No he comprado escudos, tío Escudos, caja, auto kit Máscara antigua ¡Estáis perdiendo terreno! Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Veo movimientos Me coloco carga Gas en camino La zona segura se ha trasladado Objetivo marcado Enviadlo Aquí extra hay que... Vale ¡Venga, venga! Otro menos Venga, venga, venga Que nos quedan siete solo ¡Ostras! Tenemos que... ¿Que ir para allá? ¡El gas, el gas! Bueno, aquí tengo a uno, eh ¡No, estoy a punto! ¡Solo que hay cinco! ¡Estamos demasiado cerca! ¡Llegada la nueva zona segura! ¡Hoy que acabar con esta gilipollas! El gas se acerca otra vez ¡Granada! ¡Llegada la lanzada! ¡Llegada la nueva zona segura! ¡Llegada la nueva zona segura! ¡Llegada la nueva zona segura! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Toma aquí! ¡Doma! ¡Vale, cayó! ¡Oh, victoria! La hemos ganado ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena partida, chaval! ¡Qué buena! ¡Gracias!